¡Suscríbete al canal! Venga, está muy bueno, ya sí, pero... No había hecho hasta... A ver... La J, voy a investigar. No pasa nada. Vamos más por lo de esto y lo saqueamos. Ya, yo estoy cogiendo ahora más algo por aquí del suelo. Ahora, ya llevo más algo. La siguiente mejora que pueda haber... Para la mierda esa... Entiendo que es... Enciéndeme. Enciéndeme. El Team Mace. Sí, es el Team Mace. Que son dos lingotes... Leather strips... Y un koal. Si, cuando tengamos Team Mace... Si, cuando tengamos Team Mace... Si, cuando tengamos Team Mace... Si, hay 7, pero... Por consiguiente, repito, hace falta el carbón. Y el carbón... Vale... Aquí tiene... Aquí tiene 5 más de carbón. Si. Si. Pues eso significa... 5 lingotes. Y ya está. Eh, eh. A ver... Ahí hay más Team aquí. Perfecto. Perfecto. A ver... Necesito. Team lingotes. Oye, yo tengo una cosa... Como estoy viendo esto... 5 lingotes. Yo... A ver... La de los clavos. Yo... A ver... Al principio sí, pero ya... Voy, voy. Estoy talando un árbol. Ya estamos todos pro aquí. Construyendo cosas. Todo. So... Sobre todo, Dani, que se ha hecho su leanto ya y no vea. Bueno, ya está... Ya se ha levantado ya. Es que... Eh... ¿Qué pasa con este arbusto? Que no se... Corta. ¿En serio? Este está bugueado. A lo mejor el arbusto ese dice que no quiere irse contigo. Dale. Luego... Lo que más me encanta así cuando está lejos es que se ve el dragón ahí encima de pie en el aire. Sí. Volando en el aire. ¡Oh! Ya he hecho un campfire. Por cierto... Voy a dejar un montón de fling aquí, eh. No sé si había fling, pero bueno. Ya... Va a haber un cuento. Vale, ya voy. Que me he rayado con un arbusto. Vale, por aquí... Algodón. Te... Como no hay carbón, te voy a esperar para... Bueno, sí es que no hay carbón. Estoy aquí. Y dale, con que no hay carbón. Que tengo el cico de carbón. Que ya están hechos en los lingotes. Te vuelvo a repetir lo mismo. Pues voy a probar carbón. Te hago con esto. Pues por ahora guardarlo hasta que consigamos más carbón. Y ya con eso, cuando tengamos carbón ya puedes hacerlo. ¡Ah! Mira la mierda. Ya puedes hacerlo. Ahora... Puedes hacer la mierda. Mira que va. Ya puedes hacer los clavitos y te tirar una caca. ¡Oh! Pues no. No le aparece todavía... Cabrón, sí que sí le aparece. Pues yo voy a dar una vuelta para la derecha. A ver quién. Eh, eh. ¿Esto qué es? Esto no es carbón. Esto es otra cosa. No sé lo que es. Pero... ¿Tin? ¿O flint? ¿O...? No, flint... Hay flint. Hay tin. Hay... Copper. Hay oro. Hay metal. Hay plata. Esto no sé. Esto no sé qué es. Pero yo voy a mirar el abandolino y no cae nada. Seguramente se os matiga el mardugo. A ver, vamos a necesitar otro cofre. Eso no costaba mucho hacerlo. Carastea, carastea. No, pero no sé ni lo que era. Le das al... Tienes que estar... La J. La crafting table con la K. Bueno... Entiendo que Tin también va a hacer falta, ¿no? Tin va a hacer falta de todo. O sea, todo lo que puedas pillar, pillarlo porque... No va a hacer falta. Estoy pillando todo eso. Voy a pillar, vamos. Una pegada de Tin por aquí, así que... No... La crafting table con la K. Claro, los materiales son... ¿Cómo se llama? ¿Estoragen? Eh, no, ehm, Uden, no, Uden Chess Uden Siel Chess, es la última opción Uden Chess Buah, Tinore y Koal ¿En serio? ¿Se falta Tinore y Koal para hacer eso? Sí O sea, sé, no Yo tengo tres de team, pero ahora estoy bastante bien Bueno, bastante bien Ah, estoy bastante lejos, estoy a unos 300 metros de tu posición Sí, además que sí, estoy a esa distancia Carbon, perfecto Madre mía, te tiras una vida para esto Sí, hasta que no tengas el de Tin Y luego el de Tin se rompe con mirarlo Necesitamos Para el mazo De todas maneras, si Si os dais una vuelta Vamos Si vamos recorriendo diferentes Eh, asentamientos de estos A mí me ha parecido una maza de Tin Lo que pasa es que para repararlo ya hace falta Tin No hace falta piedra Como es lo que pasa Bueno, no pasa nada Estoy llevando más tinta, casi más cosas Eh, respawnea el... El este, el algodón Sí, la verdad, sí O sea que conforme me voy a respawneando, cógelo todo Sí Otra piedra más por aquí Eh, vale ¿Y el Tin donde se ha guardado? El Tin me lo llevaba yo, los 3 que quedan Los 3 que había ojo No, pero si es que lo tenía Tin encima O no, era este Ah, Tin ore, vale Sí, sí, sí Se ha quedado ahí, vale, cállate El Tin en la... Vale Es que el Tin... Como antes me lo he dado un esqueleto Sí, pero como me lo he dado un esqueleto Me quería querer hacer otra cosa Vale, cállate No tanto como crees Vale Vamos a ir buscando piedras de que se puedan orear De oreo Vamos a necesitar otro cofre Lo que haría falta, entre otras cosas, es organizarlo Yo, eh, desde mi punto de vista Por eso, necesito otro cofre Vale, perdón Ah, que aquí hay dos antorchas Antrochas 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 todo, antrochas Conejos Dos ave conejos Te pica una vez el conejo Te pique el insecto que te pique Te pique No, te jode Mira, aquí está Mira, esto es lo que quería yo encontrar Eh... Hay un... Warrent in Hatchet Tagged Bag Stone Warhammer Sí, claro Sí Joder, que este... Este spawn de... Yo sé lo que te digo Bueno No, no, no Lo que te digo es que Por mucho que digas Me está sonando a chino, ¿sabes? Que había un... Un hacha de... Un hacha de estaño Y un martillo de piedra Un martillo de guerra de piedra En... A ver, es que está al lado Si miráis ¿Dónde está? Mira, Danay Danay Estoy con la misma Danay Aquí En esta barca Pero es que estoy toda llena Sí, da igual Si ya lo tengo yo Sí, sí, sí No da igual ¡Pota, pota! En esta barca Aparece esto guapo O sea... Cosas chulas ¿Qué os he dicho? ¿Que has tocado? Solo hay ideas A ver Es que eso había salido Más o menos para arriba ¿Aparece el qué? Aquí aparece Esto, por ejemplo Y... Y este hacha Aquí puede aparecer también La maza Pero nada Bueno Y... Las he cogido Pero no las he cogido ¿Eh? Bueno, las he cogido Pero no las he cogido A ver, espérate ¿Cómo? Si ya no hay nada Si ya no hay nada Si ya lo he cogido yo Toma Si quieres llevarte esto Para casa No, yo no me puedo llevar Nada para casa Lo tengo todo ocupado Ah, no No, no Lo tengo ocupado Tín y coal Si aparte A lo mejor lo tenías Stackeado Por eso te decía Oye Estoy viendo un montón de cosas Flotando en el hielo Normal Eh... Sí, probablemente Pero eso te iba a decir No gasto en materiales aquí Si no puede Ah, da igual No, ya, ya Pero digo En madera, piedra y... Ah, vale Sí Hay una piedra de recursos Flotando En mitad del agua Pues me la llevo Aunque no debería Porque me estoy quedando helado No, me muero, me muero No te mueras, hombre Claro Un gran momento Para quedarse sin esa mina De muerte y muerte Me quedo sin esta mina No, no, no Qué casco No, no, no Me falta uno Mierda Mierda Un personal Está haciendo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Se está congelando El pobrecito Yo creo que como toque el agua Otra vez muero Yo ya tengo los zapatos de fur Uh, uh, uh No tengo una que dar De ida Pero esto es la base Una piedra de algo No sé qué es Porque tengo una pantalla tan roja Y gris que ni veo Vamos a ver He cogido de todo Pero es que ahora mismo Necesitamos hueco 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 No, pues empieza a descartar Voy a hacer mi palo Con mi cabeza Oye, tengo Para sentirte especial como yo ¿No? Es especial Yo por ahora no haré el mío Jaja A ver Como me estoy quedando el dragón ¿A qué te voy a dar? Poner el dragón Bueno, todavía queda A ver, come Progresamos adecuadamente Vale, se me está quitando el frío Me recupero vida ¿Alguien la única manera de recuperar vida Es cuál? Todas las vendas ¿En serio? Digo yo que sí A no ser de que a lo mejor Cuando tengas toda la comida a tope Te permita morirte Me acabo de quedar sin venda Tengo toda la comida a tope Mira que soy feo, eh ¿Te sale hasta la coletilla y todo o qué? Sí, tío No ¿Te sale de la cabeza ahí, Rafa? Sí, tío La cabeza genérica Sí, tío No Bueno, no estoy viendo Puede que lo que quiera Sí, pero lo vamos a decir Que no se sale de la coletilla Correcto Tenemos un montón de materiales No podemos hacer nada ¿En serio? ¿En serio? Si puede hacerse, se puede hacer seguro De hecho, allá está un meteorito aquí A ver Sí, pero un meteorito es una bola de lava o algo así Quiero suponer que es un meteorito Un meteorito De hecho, esto parece que no se puede fijar con la madera Ah, puede hacer arrow Arrow y pan Arrow y pan Green arrow Arrow con tomate O sea, las manos Eh Vale, otra piedra más Llevo las cosas pa' casa Oye, yo estoy todo el rato llevando cosas pa' casa, eh, tú Sí, sí, porque otras más lleves Pero sí, mirad Mirad los espacios que hay O sea, vamos a centrarnos Y ahora, si tenemos ore, si tenemos carbón Lo principal ahora mismo es carbón Para poder convertir el ore en lingüe Voy a por más cabrones de esto Ah, yo ya sé dónde hay dos de cabrón Pero que yo tengo ocho de coal encima, tío Vale, pues cojo Y con eso y los lingotes Y tengo cinco de lingotes Pues ya puedes hacer los clavos La B A los clavos y termina la casa Pero es lo que yo tenía Me cago en la leche Oh, oh, que el dragón está volando, eh El dragón viene pa' acá Qué bueno o qué malo Viene pa' ti, viene pa' ti Míralo, míralo, míralo Que está encima bien Corran Vale, se va Corre a ti, es el sato ¿Y hacia dónde irá el dragón? ¿Quiere a cazar un ciervo y vuelve o cómo va? Te va a cazar a ti Tendrá que comerlo, ¿no? A ver si tú veas que ese tipito así Con escamas se mantiene solo Ese tipito Eso es mentira ¿De dónde cojones hago? Ah, vale, aquí Me está tomando como un mentiroso ¿Qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer Con la K de la forja Con la K de la forja Ay, Dios mío Ay, pollito Vale, he hecho un porrón A ver Bueno, ahora he hecho 50.000 Eh, tenemos casa Ay, que tiene puerta ¿Sirve de algo una vez terminada? Pregúntale Sí, que tiene puerta Se la acaba de decir Ahora ya puede Tenemos dos casas Con puerta Con puerta Con puerta Puerta y puerta Me quedan tres clavos Oye, ya sabes Pon la mano y empieza Un clavete Ha hecho un clavete la Dani Eh, no puedo reparar el carro No, eso se puede romper El carro El carro delante de la casa ¿Te me molesta el carro? ¿Te has mirado mal o algo? No, coño Pero vamos a tener Una casita en condiciones, ¿no? Es que se ha puesto En plan decoradora ya Sí, tío Eso es lo que tiene Ser diseñadora Decoradora de inferiores A ver, entonces Yo quiero Una trampa Y yo un Ferrari Y yo un Jame Limusina Venga, anda O sea, es que me estás contando A ver Eh ¿Hacemos un Caldron? No No tenemos Caldron Caldron ¿Caldron? ¿Caldron? Un Tainin Un Tainin Caldron Caldron Vamos a hacer un Tainin Un Tainin En una casita En una casita Se está alterando ella Realmente De lo que está haciendo El típico Caldron salvaje Apareció Ahora lo que habría que hacer Es herramientas buenas Que tengo ya Dale Yo estoy llevando más Cobar Yo tengo más Tainin Que llevar Me falta una cuelda Eh Que tenemos puerta ¿Qué le he dicho? Ya, ya Yo la acabo de ver Joder Y cuando vuelva yo También lo repito Eh, pero cierre la puerta Que se escapa el Caldron Que se escapa el gato Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver El Caldron Se escapa el Caldron salvaje A ver ¿Qué estás haciendo, Dani? He hecho esto Eh, tank hits Vale Esto es para meter pieles Y tamearlas Sí, tamear las pieles ¿No? Patrón Le pones hasta nombre A ver Aquí Ah, piedra Piedra No hemos hecho Eh Me encierro yo solo Dentro de la casa A ver Bueno, ahora ¿Esto qué es? Esto no es nada Hemos hecho entonces El Cantan High este Yo después de un día Trabajo duro Voy a tener que necesitar Caldroncito en casa ¿Eh? Pues Júntate a Surgeon ¡Hala! ¡Qué fuerte! Yo me lo he dado una boquera ¡Arre, júntate! Yo me lo he dado una boquera Pero vale Pero vale Estabas en toda la boca A ver ¿Qué no haces? A ver Esta casa es muy fea, tío ¿No hay casas más bonitas? Sí, el ayuntamiento Quiero hacerte Quiero hacerte una Una cachocaza Venga, a ver Vamos a ver ¿Qué de...? Uy Tío Me pierdo con esta cámara Quiero... Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Podemos hacer unos barracones De eso Pero hace falta Bolsa ¿Esto para qué es? De ribete, chaval Spamean armas de ahí, también, tío Anda, mira una papelera Aquí hay una casa enorme, en verdad Y un búnker Voy a hacer un búnker De piedra Vamos a hacer una trampa para conejos Vamos a hacer una papelera para conejos Pine, spring, trunk Dale en pincho ahora Cuando penetra la víctima ¿Cómo que penetra la víctima? ¿What? Necesito cuerdas Y la de las finitas No hay tantas Tira aquí todos los objetos que no quieras Habéis hecho una basura, en serio Un trash Ah, que es funcional la puerta y todo Es funcional porque funciona Ah, mira, el later strip Necesitamos cuerdas Pero para el later strip Ahora falta piel, ¿no? Entiendo Tengo seis cuerdas ¿Por qué no las ha cogido? Ah, son de las de mierda Ah, bueno Hay cuerdas de mierda también De las cosas que se entera uno Vosotros me habéis entendido, tío No, eh De las cordecillas Que sí Tú has entendido, sí Por cine A ver La por madera Más palos ¿En serio? Hay que un flower Más palos A ver tú, jabalí Anda acá Que te llevas mi pie Todo lo gordo Coño Oye, ¿por qué jabalí corre tanto, tío? Un porcino Aquí Mira, tienes un palo detrás, dale ¿Dónde? Ahí, aquí Vale Oye Oye, el jabalí Este se va a hacer Eh, esta no me da, Ana Eh, el jabalí no da Por lo que veo no da pie, ¿no? Me parece que no La ropa de Leather Podéis tirarla Toma por saco Vale 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 Vale, me acabo de quedar pillando una escalera Excepto la que ya tenéis, claro Os la tiro a tomar por saco Vale Diez flechas Hay algo ¿Qué es esto? Creo que es, la verdad Ah, más cobal Tío, ¿qué pasa? Siempre están las mismas piedras, tío No hay variedad diferente Variedad no, me parece que Que eso no va con ella ¿Y de quién me he enterado? Las piedras, que siempre son las mismas Sí, no encuentro Coal, vale No sé, lo que estoy buscando por ahí piedra A ver si encuentro algún material diferente Parece que no Hay que acercarnos otra vez donde la arcilla Tengo aquí tres de coal encima Pues se pueden utilizar para A ver Mazas Para mazas Precisamente, sí Pero hay que hacer ingot ¿Cuántos ingot hay? ¿Cuántos ingotes? Pero quieres tirar las cosas en otro lado No, es que al final las voy recogiendo ¿Por qué? Hazle una basura, hombre Hazle una basura, Dani Te voy a hacer una basura Con tres planks Yo la pongo No, no Aquí en tu armario Ya está Espera Ahí no, que está en medio Pues si esa es la idea Que más da nada que esté en medio Hombre, pues ponlo aquí en la puerta en medio Para que no pasemos Por el fuego Por el fuego Por el fuego Que bonito, tío Está bonito Está al lado de la papelera Eso de la silla Te sientas y tiras las cosas Te sientas y tiras las cosas Así no te cansas No te cansas Vale, ya está Vale, más tinores Vamos a ver Vamos a organizar esto ya de una vez Me tenéis hasta las narices Ojo Qué buena agresiva Cojones Mira, koal Aquí hay cinco, tío Y tengo tres encima Si es que no nos estamos enterando De lo que tenemos Yo estoy dejando otro rato koal Pero si yo estoy dejando otro rato koal en casa Tienes hasta los cojones Es decir Hasta los cojones A ver, déjame el koal en el armario De la derecha Voy a hacerle un boten de ti Qué buena Qué buena Qué buena Lo que te has creído, ¿no? Está entrando Todo uno, ¿eh? Ok, a ver si puedo hacer Frank Payne Mira, el tío este que ha entrado Está dando un lagazo Y es flipa, chaval Esto no es Leter Podrían irme a hacer una maza de la buena Que no la has puesto No la has puesto Ni contraseña en la partida, ¿verdad? ¿Contraseña? ¿No se puede poner? Sí, sí se puede poner contraseña Pero la tendrás que poner por comando, seguro Seguramente Seguramente se da Set password o algo así Que me digan dónde cojones están los comandos estos Ahora te busco yo los comandos ¿Qué, te crees que no soy lista? Por cierto Eh, hostia, te ha puesto pito ese de español Que sí, si es con escuelga tuyo, ¿no, Dani? Sí Vale, como antes lo he dicho en plan Ah, Frank O en él Es con escuelga tuyo toda la vida, ¿no? Lo tengo ahí en favoritos A ver A ver ¿Qué es tu favorito? ¿Dedicated? No, el single Yo no lo encuentro, me da igual Que se quede por ahí Pero tú no decías que Yo estoy aquí al cuidado de los cofres Y como se acerque, le enchufo Sí, porque me le des un beso Tarde la puerta de en medio En plan portera Eh, eh, la basura no sirve para nada Ah, ¿no? No puedo poner nada encima Claro, tendrás que abrirla como un inventario y dejarlo ahí seguramente Inventario No Intenta abrirla Yo creo que es en plan postureo, básicamente Pica basura del postureo Típica Acabate de raidar la basura, tío Dicear la basura Eh, que ya me he hecho la maza buena Si la queréis alguno Es que imagínate que ya Yo, yo, yo quiero Quiero maza A ver Sigo yo con la mía Yo lo que quiero es comer ¿Pero la maza buena también te sirve para... Para las piedras? Claro Y más efectiva Dura más Y... Y de menos golpes Que guay Tomad la mía Que estaba guay ¿Eh? A ver Le voy a coger para no reparar Por eso Ya me habéis descolocado esto Ah, no Necesitamos cazar Pues yo necesito Pues yo necesito ¡Gracias!